Hola a todos, bienvenidos a este video. Hoy les voy a enseñar a armar un aro de luz de 26 centímetros de una forma súper sencilla y rápida. Bueno, lo primero que hacemos es abrir la cajita. A continuación, le damos un aro de luz. El aro de luz, su control para regular. Lo bueno de este aro de luz es que tiene una entrada USB o directo para la corriente. Más adelante se los voy a explicar. Soporte de celular, nos ajustamos esta tuerquita. Ponemos la bolita a presión. Ajustamos con la tuerquita. Tenemos que ajustarlo recto. Tiene una posición recta para que entre fácil. Seguimos ajustando. Perfecto. Ya tenemos esto con el celular. Este es el bracket. Ajustamos esta tuerquita. Este bracket nos va a permitir girar 360 grados el aro de luz. Más adelante les voy a mostrar cómo, de qué manera. Bueno, a continuación lo que hacemos es enroscar el bracket. Al aro de luz. Súper sencillo. A continuación, el soporte de celular. Súper sencillo enroscarlo. Y ya tenemos armado la mitad del aro de luz. Ahora nos toca armar el trípode que viene en esta cajita. Lo primero que hacemos es sacar el trípode. Viene chiquito. El trípode es regulable. Tiene una altura de dos metros. Bueno, lo primero que hacemos es desajustar esta tuerquita de acá. De esta manera. Una vez desajustada, lo primero que hacemos es separar las patitas. Una vez separadas las patitas, lo que tenemos que hacer es con esta parte de acá, bajarla suavemente y volver a ajustar la tuerquita. Para que esté estable y esté seguro, ¿no? Entonces ya está ajustada. Podemos usar de acuerdo a como lo necesitemos. Más ancho, más delgado. Más adelante se los voy a mostrar. Para aumentar la altura del trípode, lo que tenemos que hacer es desajustar estas tuerquitas. Desajusto la tuerquita, lo elevo, lo vuelvo a ajustar. De la misma manera con la parte de arriba. El siguiente paso es sacar el protector, el cual nos sirve para llevar el trípode y que no se golpee el acople al aro de luz. Luego es súper sencillo. El bracket lo enroscamos al trípode. De esta manera. Lo vamos enroscando. Hasta que llegue a ajustar bien. Porque si no, se va a mover. Entonces le damos más vueltas. Continuamos. Una vuelta más. Listo. Ya lo tenemos listo. Ajustado. Bueno, lo que les comentaba. Es que el bracket, ese aparatito que lo hemos acoplado al principio, nos permite girar el aro de luz 360 grados. Por ejemplo, si yo quiero sacar fotografías, lo puedo girar así. Puedo girar así. Solo, desajustando esta tuerquita. Y volviendo a ajustar el mismo procedimiento, ¿no? Es una belleza el bracket que nos permite usarlo en el ángulo que necesitemos. Este es el soporte de celu del aro de luz. El cual es flexible. Podemos usar donde necesitemos. Y para poner nuestro celular, de igual manera, es flexible. Le hace cualquier tipo de celular. Simplemente es este movimiento. Saz. Siempre ajustando la parte de atrás. Ya tenemos armado el aro de luz. Quiero mostrarles su altura máxima del aro de luz. Realmente es súper alto. Dos metros con diez centímetros. A continuación les voy a mostrar las luces, ¿no? Los tres tipos de luces que tienen. Como les había comentado antes, la ventaja de este aro de luz es que tiene el puerto USB. Lo podemos usar conectado a una computadora o a la corriente con cualquier cubito de celular. Acá tengo mi cubito de celular. Lo conecto. Me enchufre. Acá está el control. Lo prendemos. Lo pagamos. Luz blanca, mixta, amarilla, mixta. Distintos niveles. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez niveles de intensidad. El mínimo al máximo. Y los tres tipos de luz. A continuación les voy a mostrar que este puede funcionar conectado a la láptica. Aquí tenemos el puerto USB. Aquí tenemos el puerto USB. La computadora. Lo conecto. Bueno, mi computadora está apagada. Pero lo que les quería comentar. La ventaja de esto es que si nosotros vamos a un lugar al aire libre o no tenemos corriente. Ya aprendió mi compu. Podemos tranquilamente llevarla a la laptop y utilizar el largo de luz. Misma intensidad. Mismos niveles. Una belleza. Bueno, eso sería todo. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto avísenme. Yo les puedo ayudar. Espero sus comentarios y que les haya servido el video. Muchas gracias.